¿Qué me estaba diciendo George? ¿Sabes lo que me sorprende de Paul Somme? ¿Qué? Su grandísima curiosidad ¿Ah, sí? Sí ¿Sobre qué? Pues mira, en varias ocasiones me ha cuestionado, me ha preguntado que George ha dicho públicamente que George no trabaja Ajá, lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho ¿No te ha gustado eso? No, no es que no me haya gustado Es que me sorprende la grandísima curiosidad que tiene Paul Somme Sobre algunas cosas ¿Algunas cosas que por ahí no le incumben? No, no, sobre que no le incumben No te has sorprendido No, no, yo no, en absoluto Si admiro algo en una persona, en un ser humano En un ser vivo En Paul Somme Es su grandísima curiosidad O sea, sobre todo al respecto de que George no trabaja George no trabaja ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ese es el enigma O sea, creo que voy a cambiarme el nombre de George por enigma Bueno, lo que la gente también Existe, ¿no? Sí La gente a veces se pregunta también ¿Qué carajo hace Paul Somme en Frikitín? Y él se cuestiona a ti ¿Qué carajo hace? Bueno, es que Paul Somme Paul Somme tiene esa virtud Es algo muy admirable En un ser vivo En un ser humano En una persona En un hombre Y en un puto Son todos putos Y a esa cuestión le diría Paul Somme Eso nunca Nunca lo sabes ¿El qué? Si George Trabaja ¿Es una amenaza? No Es una aclaración O sea, lo aclaro A la curiosidad Respondo con una aclaración O sea ¿Descarta que hay discrepancha con Paul Somme? ¿Entre tú y Paul Somme o no? No, lo que descarto Pues es un tema denso, ¿eh? Ojo, cuidado Lo que descarto es que hay muchos tipos de trabajo Ajá O sea, hay muchos Interesante tu concepto Está en aspecto creativo Ajá Era el aspecto de realización Claro, a veces uno trabaja por la mente Más que con No es solo hacer cosas Por eso la frase Necesaria Mente O sea, necesariamente Necesariamente Claro Esto es necesariamente Claro Yo lo mismo voy a decir necesariamente es justo No Mente Mente sana E incorporesana E incorporesana Es lo único que puedo decir Claro Es un Bueno Nos retiramos con una De mente Que tiene mente También Sí, pero está loco No, no Es decir De mente Sí, pero fíjate la palabra de mente Que significa loco No, no Significa Que tiene mente Sí, pero Un de mente que es un loco No, loco es todo el mundo A ver Entiende nada Hay una teoría que dicen, ¿no? Que hay muchos locos Más afuera Que adentro Sí, pero ¿para qué hay psicoanalistas? ¿Para qué hay psicólogos? ¿Para qué hay...? Es un tema... Un aspecto que me interesaba Sí, sí, te lo decía George ¿Ha sido a psicoanalizarte alguna vez? Bueno, como tú sabes bien Tengo varios trastornos de personalidad comunes ¿Cuántos? Bueno, dentro de los 15 diferentes que he podido contabilizar Uno indominable Ajá ¿Y puede describirme alguno de ellos en particular? Bueno, hay uno que es muy puto ¿Sí? Sí Pero muy pervertido, muy... No, puto, puto Bueno, pero la palabra puto incumbe en perspectivo también No, no necesariamente No, porque se puede ser puto pero normal Un puto no tiene límites Ajá ¿Se puede ser puto y normal? No, un puto no tiene límites Pero se puede ser... Contesta mi pregunta ¿Se puede ser puto y normal? Si eres puto, no tienes límites Pero puedes ser normal Ah O sea, normalmente puto Normalmente puto Puto Bueno, vamos a la parte... Necesariamente, normalmente Mente, demente Mente sana Sí, pero esa parte no le interesa a nadie El público le importa un carajo No, no, bueno, no le interesa a nadie No le importa a nadie Pero son palabras muy... Acá queremos saber Tus personalidades psíquicas Bueno, hablábamos de que tengo 15 15 15 contabilizadas ¿La tienes contabilizada? Sí 15 que estén contabilizadas Luego tengo unas 20 más Que no se sabe Que no se sabe Que están escondidas detrás Que están en letarga Que son tímidas No, en letargadas En letargadas O puto Los putos Claro Por ahí son personalidades putas No, todas ellas son putas Todas Y describe una La más particular Que es tus personalidades Bueno, la más... Particularidad Todas son iguales De alguna manera Porque todas son putas Las personas Sí, sí, pero una Que sea diferente A... A todas Bueno, hay una Que es mística ¿Qué? Mística ¿A qué te refieres con mística? Se la ha pagado el final Es que tanto con el café Con el cigarrillo Es complicado Haces una combinación complicada Mente... Mente sana Y cuerpo de sangre Exclusivo George se está prendiendo Si arriba Diría Paul Soni Exactamente Diría Paul Soni Como no está Lo dice Guido La conclusión que tiene Paul Soni Volviendo al principio Es que George trabaja Sí, sí Pero olvidémonos de Paul Soni Claro Olvidémonos a la mierda Paul Soni A la mierda Todo Yo quiero saber Tus partes Tus personalidades Eso ha sido un trabajo En mi vida Descubrirlo ¿Ah, sí? Sí, bueno Me he pasado casi media vida Descubriendo mis 15 contabilizados Y ahora tienes 70 años Está bien, ¿no? Está bien Bueno, no tantos Estoy en 60 69 60 Ya, no lo voy a decir No, bueno Saquemos el tema de la edad Se me ha dormido la pierna Sí Ahora no la siento, ¿eh? No la siento Dime una de las personalidades Que sean raras para el público Aparte la mística La mística es rara La mística es rara Porque me sale solo ¿Solo? Sí De repente Tengo ante mí A un de menos ¿Yo? No, no Ah, no, no Cualquiera Me miras a mí A ver Ya hemos declarado Que de mente somos todos Sí Ahora ¿Quién sabe realmente Que es de menos? ¿Quién sabe? Hasta que no vas al psicoanalista O al psicólogo O eso no lo sabes No, no, no Esa es mi parte de mí Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte la pregunta que te hago No, no Ha sido muy directa Sí, no, no Que acá en Friki Team Somos directos Para nada Para nada Es una amiga No, no Me hago responsable yo Guillote de la pregunta No, es dura Es una pregunta Es bestia Es bestia, es bestia ¿Nunca te dijeron Te has usado a esta o a la otra? Es dura Es directa Bueno, que acá vamos sin Tampoco sin nada No, sí, ya lo sé Ya lo veo Necesitamos birra Necesitamos birra Porque no hay más ¿Ah, sí? ¿Verdad? ¿Una mediana? No ¿Qué es esto? ¿Un quinto? No, no Este es mediana Otra mediana Entonces lo que te quiero decir Es que cuando hagamos el programa Lo que tiene que quedar muy claro Es que Friki Team Es un grupo Punky Sobre todo punk De ocupas De ocupas Y putos Anárquico Revolucionario Y que no le importa nada de nada Y que todos los componentes Son putos Muy fuerte Esto es muy fuerte Y aparte de putos Todos son unos hijos Y putos No lo he dicho yo Lo han dicho los enanos Lo han dicho los travestres Y vamos a ver Quién más va a decir Eso